Hola raza, ¿cómo están? Hoy 19 de octubre, ayer fue día pero maratónico de lo que fue votaciones aquí en Hidalgo y en especial en Actopan. Me acompaña como siempre, bueno la última vez no, pero como siempre mi gran amigo Don Ramón. Don Ramón, ¿cómo estás? Pues un poquito desvelado Johnny, ya que estuvimos por allí en el proceso, precisamente nosotros representamos a un instituto político, pues también haciendo nuestro trabajo como debe ser, queremos pues vivir la democracia, pues también tenemos una obligación de ejercer también ese derecho. Pues sí, definitivamente fue un día maratónico para ti Don Ramón, yo a mí me consta porque si no estábamos aquí, estabas en el IE, estábamos filmando, estábamos haciendo de todo Y el programa de hoy precisamente va a ser sobre este tema que tenemos mucho que hablar. Pero antes de empezar, hoy 19 de octubre, hoy es día de San Diego y de Odín. San Diego de Alcalá fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588 en la primera canonización realizada por la Iglesia Católica, tras la creación de la Sagrada Congregación de Ritos. Bueno, pues este fue el San Diego, la historia, si conoce a alguien con el nombre de Diego o de Odín, pues felicítelo el día de hoy 19 de octubre. También hoy es día de conmemoración mundial del cáncer, el cáncer de mama. Es el día mundial para recordar el cáncer de mama. Pues sí, no quisiéramos hablar de esto, pero sabemos que esto es muy dado principalmente al género femenino. Y se da, incluso he visto que también a algunos varones, pero es mínimo el porcentaje. Desgraciadamente, las mujeresitas, las mamás son las que son más vulnerables ante este problema. Muchas veces se recomienda que se hagan exploraciones periódicamente para que vean si hay por ahí alguna bolita, algo que no estaba. Pues de antemano, luego, luego, ir con el médico que domine ese tema para que sepan qué es lo que está pasando. Algo sospechoso, sospechoso. Eso es lo más importante. Y sin olvidarnos, don Ramón, que del diario es día del COVID. Del diario hay que cuidarnos. Fíjate que en las noticias sigue repuntando el número de contagiados en el mundo. Y aquí en México, pues la verdad es una lástima que nadie quiera tomar conciencia al 100%. Estoy hablando del mundo, no estoy hablando ni de Actopan, ni menos de México o de Hidalgo. Mucha gente todavía no lo está tomando tan profundamente y en serio como se debería. Y por esa razón, miren lo que está pasando en Europa. Ya nos cansamos de estar repitiendo y repitiendo, pero ahí viene el rebrote. Ya estamos en el rebrote, don Ramón. Pues sí, los medios nacionales los vemos a diario y no quisiéramos ver que se moviera la cifra, pero ya vamos en 86 mil fallecidos, más unos poquitos más. Entonces, la verdad, seguimos descuidando, seguimos bajando la guardia. Y por ahí vi incluso un fallecimiento de alguien que decía que no existía el virus y hoy ya no lo cuenta. Precisamente por estar en esa situación de que todavía están viendo todo lo que está pasando y aún así dicen, no, o sea, a mí no me va a dar, le va a dar a los demás. Yo soy deportista, yo estoy bien, estoy sano, pero no es cierto. La pandemia no respeta ni condición social, ni género, ni si eres limpio, eres sucio, no sé. Agarra por parejo. Y pues un amigo conocido también de aquí, de la floresta, falleció el día de ayer del COVID. No quiero mencionar su nombre por respeto a su familia, pero diariamente estamos escuchando y sabiendo de gente conocida, gente querida, gente parientes. Ya que, ya que podemos decir, pues todos vamos para allá, sí, pero no de esta manera. La verdad, sí, don Ramón, tienes mucha razón. La gente que más se reniega y dice, a mí no me va a pasar, es a la que más le pasa esto. Pues ya, ni modo, en paz descansen y para allá vamos todos algún día, pero espero que algún día que sea muy lejos. El día de ayer fue un día de votaciones aquí en el estado de Hidalgo y en Coahuila, pero aquí en Hidalgo, específicamente aquí en Actopan, fue un día muy tranquilo. Salimos, don Ramón y su servidor, y sacamos algunas imágenes de cómo fueron las casillas, cuánta gente había en las mesas. Bueno, pues estuvo tranquilo, tranquilo el día. Podemos ver que hubo participación moderada, no muy alta. Al principio en la mañana eran casi 30% y fue subiendo poco a poco. Bueno, un paréntesis, por ahí tenemos por ahí algunas personas que están descuidando precisamente de lo que estamos hablando. No son la mayoría, pero sí vemos por ahí alguna que otra. Incluso está la niña que cívicamente la mamá le está enseñando a votar. De eso sí he reconocido. Qué bueno que a esa edad ya se le está formando conciencia de la importancia de ir a votar, de ir a sufragar precisamente para tener las autoridades que uno quisiera con los proyectos que nos presentan como los candidatos pasados. Vemos por ahí dos que tres personas que estaban un poquito... En primera, por el espacio tan reducido en donde fueron instalados estas casillas en especial. No así en otros lugares que había un poco más de espacio y podía estar guardando la sana distancia. Pues sí, pero aún así debieron agarrar más espacio. Bueno, total, ellos hicieron una labor erógica el día de ayer porque en tiempos de pandemia atreverse a trabajar en esta labor, pues no cualquiera lo acepta. Pero total, fue un día tranquilo. No hubo realmente incidentes muy graves en el estado de Hidalgo. Sí, en algunas partes pasaron cosas, pero pues nada realmente sobresaliente, algo insignificante. Aquí estamos viendo, pues, las mesas. Sí, como tú dices, don Ramón, uno que otro que tiene el cubrebocas abajo de la nariz, otros que lo tienen no muy adecuado como deberían de usarlo, pero gran mayoría sí lo usó correctamente. Con problemas de imagen estamos viendo a esta señora cómo fue el procedimiento. Llegaban, ponían la credencial en la mesa o en su mano, checaban el número, le daban la boleta y la persona iba en el kiosco donde votaban, llevaban su pluma o si no podían utilizar la que estaba sanitizada. Y así fue como hicieron los votos el día de ayer. Terminando, lo ponían en la caja. Bueno, pues, muchos salimos ayer a votar. Bueno, pues, finalmente, ahí estuvimos, don Ramón y su servidor, hasta altas horas de esta madrugada, esperando conteos, viendo, buscando noticia para poder dárselas. Y la verdad, pues, no nos fue nada fácil, fue muy difícil y el que se llevó la mochada más grande fue don Ramón. Platícanos, don Ramón, cómo te fue y qué fue lo que pasó ayer. Bueno, como les comentaba, yo represento un instituto político en las cuales a nosotros nos dan la acreditación para estar en esta ocasión en el Consejo Municipal Electoral. Estuvimos allí, pues, el inicio de las actividades puntuales a la cita, empezamos las actividades a las 7, 12 minutos, ocho partidos ahí presentes, en donde, pues, en un momento así muy, no tan, en ese momento tan caliente, estuvimos muy bien arropados incluso por el Consejo Municipal, y así estuvo más o menos transcurriendo al día con diferentes reportes de incidentes menores. A las 11.06 minutos nos reportaron que ya estaban debidamente el 100% de las casillas, que en este municipio fueron 75, 74 básicas y especiales, contigo a uno, contigo a dos, y un especial que se instaló precisamente en la secundaria Miguel Hidalgo. Ya en la noche, los primeros paquetes que llegaron fueron el 37 y 38, eso empezó a fluir ya desde las 9 en adelante. Realmente nosotros pensábamos que iban a llegar antes, pero no fue así, de hecho sea de paso, todo estuvo tranquilo, afortunadamente, al menos en este Consejo, sentimos que la votación fue baja, dado que, pues, posiblemente se repartió, pues, todo entre los ocho partidos, pero bueno, así son las cosas, también pudo haber influido que, pues, siguen escuchando algunas personas, no salga de casa, y pues posiblemente hicieron mucho caso, en ese sentido, pero bueno, de todos modos, la votación fue hasta el momento, el día de ayer, 15 mil votantes que sufragaron, y los cuales, pues, de aquí de Actopan. De aquí de Actopan. Don Ramón, te quiero hacer esta pregunta, acabas de decir que hasta las 10, 11 empezaron a llegar las... A las 9, a las 9 de la noche. A las 9, ¿por qué se tardaron esas 3 horas? Y no fue nada más en Actopan, fue en muchas partes en el Estado. Bueno, se tardan a veces en llenar todas las hojas que se tienen que llenar, los recuadros que tienen que ser debidamente, pues, cubiertos con las cifras que deben ser. Todo eso lleva un tiempo, y sobre todo la distancia que tienen que llegar aquí a la cabecera. En nuestro caso, hay veces que llegan más rápido las casillas de las partes altas. ¿Por qué? Porque allá la gente ya se conoce, ya sabe quién va a votar, y cierran un poquito antes. Definitivamente eso ha sido... Terminaron a tiempo. Sí, son los que llegan primero, pero no a tiempo, sino precisamente por la distancia, a veces llegan ya noche, ya tarde. Te digo que hoy, pues ya terminamos el cómputo a las 3 de la mañana, así que ya te imaginarás todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo. Y dado que también tenemos los resultados hasta ahorita, no son concluyentes. Esto se va a dar hasta el próximo... Bueno, de esto vamos a hablar poco a poco, don Ramón. Aquí en Actopan, caímos en el problema de siempre, de que están muy cerca los ganadores, que hay primer, segundo, tercer lugar, pero son mínimos los votos de diferencia. Ya se imaginarán, unos se declaran ganadores, otros también, y los demás ahí están echándole porras a uno, y luego a otro, y por esto nosotros nos dimos la tarea el día de hoy, pues de preguntarle a las estancias oficiales, y ver todo lo que la prensa escrita ha dicho sobre esto. No sé, don Ramón, ¿quieres decir algo o empezamos con los periódicos? Mejor vemos los periódicos, a ver qué notas van sacando. Empezamos a comentar. Ok, aquí tenemos Luces del Siglo, es un periódico también importante que sale por internet, habla sobre en Pachuca, la capital del estado, el candidato del PRI, Sergio Baños, aventaja por apenas 373 votos a Pablo Vargas, de la Alianza de Morena. Este último caso acusó anoche compra de votos, lo de siempre, no es ninguna novedad. Aquí en Actopan, ¿qué es lo que se dijo? En Cuauhtepec de Hinojosa, el PRI repetiría en la alcaldía, ganó otra vez, y en Actopan, la distancia es de 400 sufragios entre Morena y Podemos. Bueno, aquí se quedó la traba, don Ramón, porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó esto de que uno dice yo gané, y el otro dice yo también gané? Bueno, siempre la tónica es esa, no se pueden dar derrotados, pero es anticiparse un poquito, y además a veces es calentar los ánimos. Sabemos que mucha gente está pendiente de esta situación, al declarar una situación de esa, pues posiblemente, pues no debiera ser lo conveniente. Los resultados finales se darán el miércoles, cuando ya se abran los 21 paquetes, que no estaban debidamente integrados la documentación, y ahí puede haber una variable, tanto como para uno como para el otro, o sea que no adelantemos juicios, el margen es mínimo, entonces, pues calmemos los ánimos, y ya el miércoles en la tarde, ya tendremos los resultados finales, y se entregará la constancia del color ganador. Y esto es lo que nos recomendaron absolutamente todos los encargados del IE, y de las estancias oficiales. Aquí estoy viendo Don Ramón, subrayado.com.mx, en donde confirman que en Actopan ganó Podemos, o sea Armando Monter, cuando vemos en otro periodo, que tres diputados con licencia lograron alcaldías, cuatro se quedaron con las ganas. Aquí están hablando, deja buscar la parte exacta, en donde dicen, por su parte, la priista Adela Pérez Espinosa, que contendió por la alcaldía de Huejutla, habrá perdido contra el candidato de encuentro social, Daniel Andrade Surutusa. A diferencia de estos, las morenistas Susana Ángeles Quesada, y Tatiana Ángeles Moreno, ganaron en los municipios, de Tizayuca y Actopan. Pues ahí va el segundo que confirma que ganó Morena, que ganó Tatiana. Aquí ya tenemos uno que dice Podemos, y el otro que dice Morena. Bueno, el Instituto, perdón, el Instituto Electoral Estatal, aquí nos muestra, en este mapa, este es oficial, aquí dice, de municipios obtenidos por Morena, y nos enseña el mapa de Hidalgo, en donde, Tepeapulco, Tizayuca, Nopala de Villagrón, Villagrán, Villagrán, Mischiawala, San Salvador, y Tenango de Doria, fueron confirmados, ganadores de Morena. Pero si buscamos, Actopan, mira, el Arenal Sindato, Actopan Sindato, el IE insiste en que todavía no hay ganador. Esto es lo oficial, definitivamente ellos tienen los resultados del PRE, entonces, todavía falta la mecánica, precisamente de que se haga la contabilidad total, entonces, si ya ellos oficialmente darán, quién fue el que obtuvo más votos. Entonces, definitivamente hay que basarnos en que no hay ganador, no es cuestión de festejar, o de sentirnos del lado de alguien, el IE dice, claramente, todavía no está definido. Así es, entonces, no adelantemos juicios, no empecemos a echar campanas al vuelo, porque no es así. Es mejor esperar los resultados del miércoles, entonces, si ya definitivamente, se sabrá los resultados de cómo quedar. En la jornada dice, en tanto, Armando Monter, candidato del partido regional Podemos, a la presidencia municipal de Actopan, acusó que su teléfono celular fue hackeado, y que desconocidos llamaron desde su número, para comunicar que declinó por otra persona. En ese punto, Johnny, también, estando ahí en el consejo, también, en los diferentes recesos que tuvimos, también, otro instituto político, hizo la denuncia correspondiente, ellos, así mismo, están haciéndolo concerniente, ante las autoridades, a quien compete, esa situación. Entonces, no fue el único, se dieron varios casos, al final sabremos cuántos fueron, pero definitivamente, sí se dio. Pues, quisimos comunicarnos con el licenciado Armando Monter, pero, pues, como su teléfono está hackeado, ni cómo comunicarnos con él. Tratamos de comunicarnos también con la ex diputada, o diputada con licencia, con Tatiana Ángeles, y tampoco hemos logrado hablar con ella, pero los dos están pidiendo a la ciudadanía calma, esto sí nos consta, porque, tanto Tatiana, como Armando, no quieren todavía, ni festejar, victoria, ni entrar en problemas, aquí en el pueblo, y esto hay que tomarlo mucho, en cuenta, todavía no hay ningún ganador, no está definido, falta el miércoles. Aquí, donde Ramón me dijiste, el miércoles faltaban unas casillas por contar, o falta computarizar, o qué es lo que se va a hacer. Eso se va a hacer, el computador final, estos paquetes que quedaron sin abrir, regularmente cuando vienen, si vienen acá al consejo, pues si no traen la documentación al exterior, quedan pendientes, precisamente para que el día que está contemplado, pues se abran, y ya salga exactamente, se va a contar uno por uno, o sea que se va a hacer una acta circunstanciada, donde se va a sentar exactamente, el resultado de ese paquete electoral. Contar uno por uno, don Ramón, perdón por las preguntas, pero no es supuestamente lo que hicieron en la mesa, contar uno por uno, o qué es lo que puede cambiar, o si faltaban mesas que no fueron contabilizadas. Bueno, eso es la mecánica, así marca la ley, que se tiene que hacer de esa manera, porque como no viene la documentación debidamente plasmada al exterior del paquete, esa es la forma que se tiene que llevar. Y si hay diferencia de votos, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién hicieron primero el conteo? ¿O en qué va a haber diferencia ahorita entre el primer conteo y el que se va a hacer? Ah bueno, se va a hacer la sumatoria, simplemente se van a agregar, no, esos votos no han sido contabilizados, entonces no, va a haber diferencia, pero hacia arriba, no va a haber variable de otra manera. Bueno, yo sigo pues la verdad con la pregunta de cómo va a ser para arriba, no estoy muy adentro de esto, pero en breve lo que puedo decir es que todavía no hay ganador en Actopan, no hay motivo de festejo por ninguna de las dos partes, el primer lugar sigue entre Tatiana Ángeles y Armando Monter, el tercer lugar le tocó, si no me equivoco, al independiente, al independiente Lupe Portillo, pues que tampoco ahí va a haber conteo, ¿verdad? Bueno, vuelvo a hacer la observación, en los paquetes electorales vienen votos de todos los partidos, por lo tanto, los que tenemos ya contabilizados, va a haber variables, o sea, hacia arriba, se van a contabilizar más, su cantidad de votos van a crecer, ¿sí? Ya, más o menos, entendí, espero que ustedes también, les recuerdo que nos pueden mandar un mensaje, o nos pueden hablar al 772-104-8996, para las preguntas que tengan, nosotros no tenemos preferencia absolutamente por nadie, por ninguno de los dos, para nosotros los dos son ganadores, son hijos de Actopan, son mexicanos muy queridos, muy respetados, aquí ya la cosa queda en manos de Elie, que va a decidir quién de los dos es el que tiene más votos, Don Ramón, si llegan a un empate, un verdadero empate, ¿qué pasa? ¿Cómo desempatan? Es muy difícil que se dé esa posibilidad, pero vamos, siempre habrá, dice, por ahí no estoy, no soy una persona, pues documentada electoralmente, somos un ciudadano común y corriente, más corriente que común, este, que marca que un voto de diferencia, ese es lo que da el triunfo, y en caso de que alguno de los dos no está de acuerdo, ¿van a apelar o qué puede pasar? Regularmente, pues los que salen por ahí un poquito, pues perdiendo, como se dice literalmente, hay recursos precisamente, decir, bueno, vamos a ver de qué manera revertimos los resultados, y ya se han dado, cuando se argumenta un caso de alguna casilla que hubo irregularidades, porque la ley lo contempla, hay recursos de protesta, usted firma el acta bajo protesta, entonces se van a tribunales, y ellos deciden si están, pues en lo cierto, o fueron infundadas, aquí del consejo municipal, no le compete esa acción, hay recursos legales, cuando se fundamenta, pues bien, puede darse el caso, ya hemos visto en la historia, de que alguien que le entregan la constancia, de mayoría, a veces simplemente dice, ¿sabes qué? Hubo algo fuera de lo que marca la ley, por lo tanto no eres el ganador, el ganador es el otro, y pues ya lo vimos con Tellería, en una ocasión, ahí en Pachuca, en donde estaban peleando unas casillas, porque hubo por ahí anomalías, que están previstas en la ley, entonces eso fue lo que pasó, y aquí pues podía darse el caso, ¿no? El caso del hackeo del teléfono, de Armando Monter, ¿podría trascender, o así se va a quedar, o qué puede pasar ahí? Quisiéramos tener a nuestro gran amigo, licenciado Edgar Vargas, pero no pudo venir, pero en tu experiencia, don Ramón, ¿qué puede pasar? Pues ellos tendrán que acudir a antitribunales, yo no sé si esto haga diferencia, en la votación, pero pues desconozco la mecánica, cuál sería el paso, pero pienso que así es, ellos dijeron que ya levantaron un acta, ante el Ministerio Público, y ellos, la competencia, tendrán que investigar, y pues ya, hasta ahí, a ver qué pasa después. O sea que esto también puede pasar al Tribunal Electoral, o sea, podría ser más largo todavía que el miércoles. Sí está la FEPADE precisamente, viendo ese tipo de asuntos, entonces ellos, eso es competencia, que tiene que ver ese caso. Bueno, pues Armando Monter, un empresario, muy respetado, aquí en Actopan, quien fue secretario de la actual, o la saliente administración, siempre fue una persona impecable, y por el otro lado, tenemos a Tatiana Ángeles, diputada, persona igual, muy respetada aquí en Actopan, y en Pachuca, y en todo el estado, pues a los dos, la verdad, les deseamos suerte, les deseamos que les vaya bien, que no haya problemas, y que gane el mejor, aunque para mí los dos son mejores, pero, aquí, hay un pero, y va para los dos, tanto para Tatiana, como para Armando Guine, gane quien gane, vamos a estar tras de ellos, vamos a sacar, en las noticias, de Hola Raza, en San Vivo TV, de lo que hacen, o lo que dejan de hacer, no hay preferente, aquí, aquí vamos a hablar la verdad, y vamos a estar tras de ellos, con todo respeto, porque, el que más nos interesa aquí, es el pueblo, y la gente de Actopan. Eso es cierto, yo creo que, opino que son dos ciudadanos, que están preocupados, porque Actopan sigue creciendo, entonces, la gente votó por ellos, y está todo, eso les dio el triunfo, entonces, tienen que cumplir, no hay de otra, estaremos destacando, pues, tanto lo bueno, como lo malo, porque así debe ser, nosotros, como medio de comunicación, es lo que debemos hacer, no formar parte, no tener preferencia, sino simplemente, la razón. Y yo les mando, un saludo a los dos, y un agradecimiento, por invitar, a la gente, a tranquilizarse, a no declararse, ganadores, porque, a final de cuentas, todavía, no hay ganador, y vamos a esperar, para el miércoles, a ver, qué es lo que va a pasar, y de ahí en adelante, pues, les estaríamos informando, día a día, qué está pasando, eh, don Ramón, aquí hay una cosa, que mis teléfonos, tan suene y suene, que vas a hablar, del casting. Bueno, sí, seguimos invitando, a todas esas personitas, pues, que les interese, los medios de comunicación, ya sea, como reporteros, ya sea, como para salir a cuadro, en fin, sabemos que hay mucha gente, con talento, aquí en Actopan, que se acerquen con nosotros, aquí están las puertas abiertas, necesitamos, ahorita estamos iniciando, este proyecto, y queremos gente nueva, posiblemente, si ya llega el momento, nosotros salimos de cuadro, y que entren ellos, para eso estamos. el viernes, sería la fecha, en la que se realizaría, este pequeño casting, aquí, ya que, pues, queremos ver, eh, gente joven, que siga, con este proyecto, nosotros, no estamos viejos, pero ya, estamos, para estar detrás de cámaras, y estar haciendo, la labor, de investigación, y del trabajo, pues, espero que, si les interesa, que se comuniquen, con nosotros, para que, tengamos, el, viernes, a partir de las, 10 de la mañana, nada más, a las personas, citadas, no vamos a recibir, a nadie, por fuera, bueno, pues, ya se nos fue el tiempo, hablando de lo que pasó ayer, nosotros, nos veremos aquí, el día de mañana, con un tema, diferente, y a la mejor, comunicarnos, con los dos candidatos, y poder, hablar con ellos, entrevistarlos, y ver su punto de vista, de cada uno, les agradezco, mucho su preferencia, y que nos estén viendo, suscríbase al canal, por favor, denle like, y, y la campana, no se olviden, de que nos despierte, cada que hay un programa nuevo, nos vemos, el día de mañana, y mucha, de mañana, y muchas gracias, don Ramón. Pues sí, este, yo de mi parte, agradecerles también, a los candidatos, que hicieron un trabajo, muy loable, también, ellos quieren, pues, que Actopan siga creciendo, posiblemente, pues no, no se deben de desanimar, no se deben de deprimir, puesto que hicieron un trabajo, la población, fue la que decidió, y como siempre, no, hay que seguir en la lucha, esto no se ha acabado, algunos partidos no ganaron, pero van a entrar a sus regidores, entonces también, parte importante, de esos regidores, que tengan conocimiento, que tengan que, que hacer mucho, por Actopan. Bueno, pues, por mi parte, es todo, estaremos viéndonos por aquí, pues, yo también tengo mañana, hoy, mañana, todavía, unos trabajos, ahí, electorales, ya les estaré trayendo, yo, la información pertinente. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. ¡Gracias!